Sergio Castillo Lara, promotor cultural, pudo ofrecer mejores contenidos en general, ser más meticulosos con la curaduría y los temas del festival. Regresarle sentido a las propuestas, por ejemplo, el proyecto de muralismo, Almas con rostro, está muy alejado de su objetivo original. La imagen del festival y de toda la celebración oficial del aniversario dejó muchísimo que desear, la propuesta gráfica es completamente indigna para la conmemoración. La expo de los Fridos y el trabajo editorial fueron aciertos. En cuanto a oferta musical, ediciones pasadas del FIS ya competían en calidad con otros de su tipo, el festival de Zacatecas es el ejemplo más cercano. Ahí también deberán replantearse la curaduría para los siguientes. María Concepción Recio Dávila, coordinadora administrativa del Centro Cultural Vito Alesio Robles. Creo que los horarios se pueden mejorar, pues hubo agendas que se empalmaron. Hubo mucha actividad, creo que eso estuvo bien, pero también pienso deben priorizar algunos eventos, creo que es lo que se puede mejorar. Yajaira GURROLA, coordinadora de cultura de la Alianza Francesa de Saltillo me pareció bien en cuestión de que llegó a público al que antes no había llegado la cultura. Me gustó que se dio a conocer a un libro que incluye a más personas como las personas que leen braille y los audiolibros. Creo que hay que traer más diversidad de eventos, porque si bien hubo algunos muy buenas otros ya se habían presentado antes, más diversidad de eventos para más edades. ¡Gracias!